La temática del programa de protección temporal continúa generando preocupaciones en el Estado hondureño. Luego que el presidente de la República realizara su reciente gira por Estados Unidos, asegura que continúan trabajando en buscar los mecanismos para que los hondeños amparados bajo este programa tengan protección social. Defensores de derechos humanos aseguran que es necesario que los amparados con este sistema busquen las acciones necesarias para llegar a legalizar sus diferentes escenarios. El apoyo para la niñez y la juventud y para los programas de seguridad dependerán también del papel y el rol que juega el Estado de Honduras. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, René Osorio, orgulle que las medidas tomadas por Estados Unidos están siendo demasiado severas, como lo prometió el mandatario Donald Trump. Sí, yo creo que, bueno, acuérdese que el señor presidente con equipo de trabajo anduvo la semana pasada haciendo lobby para mantener, buscarle la salida a esa gente que está con el TPS, porque son gente que tiene años de estar en los Estados Unidos, o gente que entiendo yo tiene su hoja de vida, pues intachable, no andan en delincuencia. El delincuente tiene que ser capturado y puesto a la mano de la orden de las autoridades. De igual manera, la primera dama de la nación ha mencionado en las últimas horas que se está trabajando en acciones y políticas para lograr escenarios positivos en esta temática. De Snotify, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Moisés de Leones, informó José Varela.